Hola a todos, ya estamos otra vez, y ahora, bueno, lo que está por llegar, me es todo un misterio, y sigo pensando en lo que descubrimos acerca de Zacharias, sobre todo la parte, esa en la que su sangre está maldita, la sangre de la familia real de Embla está maldita, y es controlada por un dios de la destrucción. Si lo estés, es un misterio, y siempre hay muchas cosas que hay que probar... No, se siente que hay que decir. ¿Suscríbete al canal? ¿Eso es un empresario? ¿Eso es un tercero? ¿Puedo hacer algo que me llama la atención? No es un capítulo como tal, es... Es un intermedio. 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 No creo que es más fácil. Si no, solo para las pequeñas. Pero lo debo para nuestro camino. No, no y puedo. No hay nada que hacer. No es un intermedio. No es un intermedio. No es un intermedio. ¡Sup! No loозможно. Es una basically contra el resto de las actitudes. Entonces, ¿con qué? ¡Vale, ahora que te lo voy a rey! ¡Sup a los fiestitos! ¡Er, pero no he perdido el resto de cosas! naked... ¡N-N-N-N-N-N! ...A ver...Mefeni,Alm,Niles y Yulia... ...¿Qué hacen estos cuatro aquí? ...¿Qué clase de sitio es aquí exactamente? Queda cerca. Vamos. Bien. Sí. ¡Suscríbete al canal! De todas formas, cada unctubre de relacionados con el eleven es un montón. ¿de la misma sesión? ¿ figures de === ¿Aquí se halla un fragmento del rito del despertar del dios-dragón Arsk? ¡Guau! ¿Cómo que un dios-dragón? Invoca el poder de los sellos sacrosantos del dios-dragón. ¡Aquí se halla un fragmento del rito del despertar del dios-dragón Arsk! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Después de terminar el vídeo... ¿Es posible que un dios-dragón o un dios-dragón se acabe? No es posible que un dios-dragón se acabe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Mejora tus sellos sacros! ¿Crees que? Mejora de sellos sacros. Aquí puedes crear sellos sacros de los que no dispongas. Para ello necesitarás sellos, insignias y monedas sacras. Mejora de sellos sacros. Puedes liberar el poder que encierran los sellos sacros mejorando su rango. Para ello necesitarás sellos... Vale, sí, repetimos la misma historia. A ver... Ataque más uno, velocidad, defensa... Ah, entiendo. Vaya, 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 que interesante. ¿Puedo hacer un dragón? ¿Qué interesante? Pero lo más interesante es lo que hemos descubierto acerca de un dragón. ¿Eso es el dragón? ¿Eso es el dragón? ¿Y por qué? ¿Eso es el dragón? ¿Eso es el dragón? Sí, ¿es el dragón? Y ese dragón es el que ha... Bueno, no tengo la más mínima duda. Hay un dragón que atormenta a Zacharias. A él y a la familia real de Embla. Vaya, vaya. Así que otra vez es cosa de unos dragones. Otra vez más la historia se repite. Bueno, y por lo visto también tenemos otro intermedio. Así que por qué no. Rito de espadas. ¡Compare a ti mismo! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Si eres un enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un enemigo! 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 ¡Claro! ¡Veo a la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Preguntas que respuestas? ¿Qué tenemos aquí? Refina armas y aumenta su poder. Refinería de armas. Aquí puedes refinar armas para aumentar su poder. Para ello necesitarás vidras de refinado, PH y medallas del coliseo. Oh, no me digas. Eh, ay. Vale, uff. Puede que últimamente ande un poco perdido, pero esto es... muy triste. Y tremendamente... obvio. Y medallas del coliseo. Que se consiguen en el coliseo. Eh, ¿en serio? Supongo que de ahí viene el nombre de... Bueno, que de ahí viene el nombre, sí. Rocío Divino. Para refinar algunas armas, necesitarás Rocío Divino. En vez de piedras de refinado. Puedes crearlo en la refinería. De armas con piedras de refinado. Ajá. Vale, bien. Dejando de lado que hemos descubierto que... Que las medallas del coliseo se consiguen en el propio coliseo... Todo lo demás es un poco raro para mí. A ver, ¿qué tenemos...? Eh, no sé. Vale, pues... ¿Qué tal, Autecler? ¿No sabe?! Dejad... El coño deEP tiene una... ¿Vale? ¡Pero a ver! ¿Pero a ver? ¿Qué tal, Autecler? ¿No está? ¿Vale con esto? ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! Aunque por lo visto no podemos porque no tenemos el dichoso rocío. Creo que esto es el rocío. ¿No? Sí, lo doy por hecho. A ver, ¿qué tal con Lilina y...? ¡Ah! Vale, aquí necesitaríamos... Tenemos treinta. Bien, no pasa nada. Bueno, pues... Hemos terminado los dos intermedios. Y ahora ya sí, está todo listo para que empecemos una nueva aventura. Una nueva y emocionante historia repleta de peligros. Cómo no. Pero claro, eso ya lo dejamos para la próxima. Así que dicho esto, nos vemos. Y hasta la vista.